La familia es el tesoro más preciado que tenemos. Trabajamos duro para darles lo mejor, porque eso se merece. Y protegerlos siempre es nuestra prioridad, ya que una familia con salud y bienestar es una familia feliz. ¿Comprendemos lo invalorable que son sus seres queridos? Lo sabemos bien porque nosotros somos una familia al servicio de su familia. En Marseguros comprendemos lo que es importante para nuestros clientes. Es por eso que nuestra misión es ofrecer la mejor protección para su familia y su patrimonio, en todos los ramos de seguros. En 1987, Marseguros se fundó gracias a la visión de Roberto y Mariana Muñoz de Vaquerizo, quienes vieron la importancia de contar con un seguro que proteja a sus seres queridos y su patrimonio. Hoy, una nueva generación continúa con el éxito de Marseguros. Trabajando con la misma vocación de servicio y compromiso para nuestros clientes. Llegamos a todo el país a través de oficinas propias y asociados comerciales estratégicos para servir mejor a nuestros asegurados. Somos una empresa sólida y líder, que ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por nuestra calidad de servicio, agilidad y eficiencia. Nuestro éxito puede ser avalado con los logros que hemos conseguido en nuestra trayectoria. 21.000 personas aseguradas. 30 millones de dólares en reclamos médicos gestionados. 45 casos de aviones ambulancia atendidos. Ofrecemos servicios integrales de protección familiar y protección de activos. Marseguros comprende el esfuerzo que conlleva la creación de una empresa, ofreciéndole las pólizas multirriesgos, fianzas y avales, equipo y maquinaria, transporte, entre otros. Usted y su familia pueden estar tranquilos con el respaldo que le brindamos en Marseguros. Hace 30 años empecé esta noble actividad tocando puertas, creando conciencia de protección familiar. Hoy por hoy me siento orgullosa de la historia que hemos logrado y la que está por escribirse. Somos una familia al servicio de su familia. Gracias. 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 Gracias.